Marón, tú y yo, oye, vosotros que vendrán, te formarán una mujer No te olvides como empeña, porque todo es vanidad La fama y la riqueza y la belleza corporal Ayer hermosa niña, hoy linda mujer Conserva la pureza, cantor dulce de ayer No dejes el camino, está lleno de amor La vida pronto pasa, recuerda a tu creador Quinze años que hoy se van, formaron tu niñez Los otros que vendrán, te formarán una mujer No te olvides como empeña, porque todo es vanidad La fama y la riqueza y la belleza corporal Ayer hermosa niña